¿Qué es la Procuraduría? De esos bienes y habría que importarlos a precios bastante más altos, pero además porque ni siquiera hay un estudio de ningún tipo que indique que eso es razonable. Es más, el estudio que citó es un estudio tramposo, mentiroso, que dice que hay más reservas de las que efectivamente hay. Y resulta que los ministros también tienen quien lo ronde. Los ministros tienen que cumplir la constitución y la ley y las leyes. Y aquí hay leyes precisas que dicen que eso no lo puede hacer porque ella tiene la obligación de hacer esfuerzos porque Colombia no pierda su autoabastecimiento, ni petrolero, ni gasífero. Entonces, repito, mañana con todas las de la ley acusaré en la Procuraduría a doña Irene para que sea sancionada como debe ser. Porque es verdad que el presidente Petro ganó las elecciones, pero eso no los autoriza para hacer lo que se les dé la gana, ni a ella ni a él, que también está violando la constitución y la ley. Bueno, les cuento que esta mañana hemos estado conversando con personas y agentes del sector de la salud. Nadie conoce el texto de la reforma. Solamente hay incertidumbre, no obstante, que con mucha soberbia y con muchísima vanidad, la ministra Corcho dice que esta es la reforma más discutida de la historia republicana. Eso sí, ni el Congreso, ni la CPS, ni los usuarios, nadie conoce la reforma ni el texto. Sí, lo que pretende, y es destruir lo conseguido hasta esta fecha. Sabemos y somos conscientes que hay que hacer correcciones, pero no destrucción. Vamos a continuar en esa conversación y desde el Congreso y en las calles y con la Liga de Usuarios y con todos los agentes del sector vamos a defender los logros del sistema. En Colombia. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, se viene contra su antiguo amigo y compañero Gustavo Petro. Por la decisión de Petro de intervenir el precio de los servicios públicos. Como lo diremos en nuestra nota editorial. Esta idea se tuvo en Colombia y se practicó hace más de 50 años. ¿Qué era la Superintendencia de Regulación Económica? ¿Qué fue después la Superintendencia Nacional de Precios? El control de precios que se dejó por inútil, por inconveniente, por antitécnico. Por eso se descerró la Superintendencia de Regulación Económica. Pero ahora Petro la revive como la última novedad. La última novedad es lo que existió en Colombia hace 50 o 60 años. Tenemos que destacar la confirmada renuncia del presidente de Ecopetrol a su cargo. Gustavo Petro quiere a uno de sus amigos en Ecopetrol. A Bayón hay que darle las gracias. ¡Qué gestión maravillosa la que hizo! ¿Cómo creció Ecopetrol? ¿Cómo creció la participación del gobierno de Colombia en las utilidades de Ecopetrol? Ecopetrol fue la gran vaca lechera del régimen fiscal del país. La gestión de Bayón fue una gestión maravillosa. ¿Quién será el nuevo presidente de Ecopetrol? Es la pregunta. ¿Cuál de los amigos de Petro? Hay unos candidatos que parecen decisiones sensatas y de gente conocedora del tema. No se le ocurra nombrar a otra filósofa como la ministra de Minas, quien es la que preside las juntas de Ecopetrol y no tiene idea de lo que está diciendo y lo que está haciendo. Moisés Naim, el gran pensador y político de Venezuela, cuando en Venezuela se pudo hacer política, está en el Gey Festival en Cartagena. El Gey Festival. Las Mercedes, el Manhattan de Caracas. Hablamos de ello en nuestra nota editorial del viernes. Ustedes vieron los videos sobre las Mercedes, atendieron nuestra provocación y nuestro llamamiento. Vean lo que es aquello. En medio de la miseria de los venezolanos, que tienen que salir del país, han salido ocho millones, que se arriesgan a pasar por el tapón del Darien, inclusive con niños pequeños. Muchos han muerto en el intento, con tal de huir del hambre que hay en Venezuela. Al mismo tiempo, hay un barrio como el barrio de las Mercedes, el Manhattan de Caracas, de donde sale semejante cantidad de dinero. Nosotros sostenemos una tesis. Ese es dinero que viene del narcotráfico colombiano. El gobierno monta lanzas contra Cambio Radical. Dice que la crítica de Cambio Radical es de ataques bajos y rastreros. La oposición tiene derecho a ser oposición. El gobierno no tiene derecho a insultar a la gente que se le opone. El gobierno contra Cambio Radical, valga decir, contra Germán Vargas Lleras. Esto va para ocho años, dijo Petro. No van seis meses. Ya han pasado las cosas que han pasado. Tenemos las amarguras que tenemos. Tenemos los interrogantes por resolver que no tienen resolución posible. Y nos recetan no solamente cuatro años, sino ocho años de este gobierno. Será la primera dama de la nación la que se convierta como Cristina Fernández de Kirchner. O como la señora del tirano de Nicaragua en la presidenta. ¿Será eso lo que propone Petro? Enfrentamiento entre la presidenta de Honduras y el vicepresidente Salvador Narrala. ¿Quiere la presidenta de Honduras otra Cuba, otra Venezuela u otra Nicaragua? Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, es un gran colombiano. Un excelente ejecutivo, transparente y sobre todo con resultados. Logró que Ecopetrol fuera reconocido internacionalmente y aumentó las transferencias que Ecopetrol le debe entregar al gobierno colombiano, entre otras para financiar los proyectos sociales. A él, un mensaje de felicitación y de gratitud. Al gobierno y a la Junta de Ecopetrol que por favor acierten en el nombramiento del nuevo presidente. Esa entidad no se puede convertir en la caja menor para desarrollar actividades proselitistas o politiqueras, como lamentablemente pasó en su momento con PDVSA en Venezuela. Esa compañía que era la más importante de Latinoamérica, lamentablemente hoy no es ni rastro de lo que fue, porque se usó de mala manera.